Hola amigos de Foque Visual, soy Oscar Perfer, fotógrafo de retratos y realizador audiovisual, actualmente director de fotografía de la Dirección de Cultura Ambiental de La Cara. Este mensaje es para todos los colegas fotógrafos deseándoles un feliz día y bueno, decirles y contarles que tenemos un país maravilloso con gente muy linda y muy fotogénica. Saludos amigos. Saludos amigos.